¿Qué tal? Soy Marco Antonio Sánchez en el micrófono de Atletismo en México. Hoy se efectuó la edición número 40, 40 de la Maratón de León, allá en Guanajuato. Fue una histórica mañana que se vivió en esta edición, pues los guanajatuenses Fernando Cervantes y Dianel Vargas alcanzaron los honores en las pruebas de maratón y medio maratón respectivamente. El originario de la comunidad de la aldea de Silao hizo tiempo oficial de 2 horas, 20 minutos y 26 segundos para sacarle más de 2 minutos de diferencia al kenyata Christopher Kipiego, quien hizo 2.22.50 y en tercero llegó Eric Monjenge con 2.23.41. Prácticamente desde el kilómetro 23 se fue solo Fernando Cervantes, que vimos aquí en la media maratón de Atlas Colombo el pasado 1 de septiembre. La rama femenil fue para Caroline Yevigot Kipto con 2.47.47. En segundo lugar Lea Keegan con 2.51.54 y en tercero la mexicana Misha Elena Ruiz con 2.55.18. Mientras que en la prueba de 21 kilómetros dominó Daniel Vargas con tiempo de 1 hora, 8 minutos y 17 segundos detrás de Francisco Cano con 1.905 y en tercero Juan Emanuel González con 1.10.20. La rama femenil fue para la también guanajuatense Sonia Laguna con 1.20.37. Participaron 5.302 corredores, superando la cantidad de corredores del año pasado y se quedaron a un punto de alcanzar los 6.000 participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!